Escuchame una cosita, Rami, viste que yo nunca me meto en tu vida, nunca te juzgo, ni te reto, ni te digo, pero escucho el audio que vos me mandaste y a mí me parece que es demasiado el tiempo que vas a estar en Ibiza. Hay mucha joda ahí, hay falopa, ¿por qué no te vas menos tiempo? Recorres un poco más por otro lado, o meterte a construir o a comprarte una casita, ¿sabes qué pasa, gordito? Que tenés 38, Rami, y has jodido tanto en la vida, ¿por qué no te calmas un poco, mi vida? ¿Qué te parece? Este audio a lo mejor la primera vez que lo escuches me vas a mandar a la mierda. Yo quiero lo mejor para vos, pero tanta joda no es mucho, Ramiro.